Hola, como hemos dicho, puta de tu me has nominado, no quiero pagar una cena, pues voy a saltar aquí. Mis nominados son, yo llego a Lava, yo llego a Lava, yo llego a Tres, de Beñazi y de Miquel Toledo. Bueno, Julen también me ha nominado a Beñazi. Bueno, a mí me acaba de nominar el Pojo, para pagar la cena, pues me voy a echar al agua. Y mis nominados son, 10, como acaba de decir Calde, Buter, John Hoyos y Tahasis. Y bueno, ya es nada. Me cago en Dios, Calde, estás tonto tú, ¿eh? ¿Estáis? Ahora un planchazo guapo. ¡Dale! ¡La bandera, Julen! ¡La bandera, la bandera!